Seguro que me voy a quedar diciendo los nombres de todos, así que les doy el micrófono. Buenas tardes. Bueno, gracias. Tal vez antes de comenzar la reunión, pues agradecerles a todos. Han sido dos semanas muy intensas, donde hemos sudado, llorado, nos hemos amado, nos hemos odiado. Pero bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo. Así que creo que deberíamos felicitarnos todos. Entonces básicamente teníamos dos puntos de agenda. El primero era plata, el segundo era eventos. No sé si les parece, el de plata es un poco extenso, no sé si les parece que como tenemos solo 45 minutos, nos movemos para otra reunión la próxima semana, tal vez miércoles. Pienso que deberíamos tal vez tomarlo como segundo punto y a ver hasta dónde llegamos. No está tan extenso, no creo que tiene que ser tan extenso. Entonces la parte de eventos teníamos dividido en tres partes. Primero eventos hacia adentro de la comunidad, segundo eventos hacia afuera, y tercero mini devconf. Vamos a sufrir en pequeños. Entonces los eventos para adentro queremos aprovechar el impulso que ha habido ahora con esto de la conferencia Debian, que mucha gente se está animando a querer participar y colaborar dentro de la comunidad, y comenzar a hacer pequeños talleres, pequeñas capacitaciones hacia adentro de cómo colaborar. Una de las propuestas que venía aquí con José Ernesto, él podía dar un taller de empaquetamiento. No sé, Norman, ¿por dónde anda? Bueno, Norman que ha estado metido en las traducciones, también podría, por ejemplo, dar un taller de traducciones para los que estén interesados en eso. Habíamos hablado también de una firma de llaves, no sé cuántos aquí estuvieron firmando llaves. Podríamos aprovechar y hacer una firma de llaves interna entre nosotros. Entonces esa es la primera parte, lo que son los eventos hacia adentro. Que pienso yo que deberíamos comenzar y aprovechar que tenemos este impulso ahora y comenzar a planificar eso. No sé si alguien quiere comentar algo. Que alguna gente que está muy interesada en traducir pensamos que también era una buena idea no solo hacer como inducción, sino jornada de trabajo que podríamos organizar para presionarnos en verdad avanzar, pues porque asumimos lo de Devian Edu como proyecto colectivo y estaría bien que se cumpliera. ¿Es otra idea? A mí me parece que de las jornadas que se han hecho dentro de la comunidad de Nicaragua, los sprints de traducción fue como lo más divertido y nunca se repitió y que deberíamos retomarlo. Los que están aquí, ¿quién está metido así en traducción o está interesado en meterse? ¿Alguien que se apunta a organizar algo? Bueno, entonces manden un correo a la lista y vemos si organizamos algún sprint de traducciones. ¿Con lo de empaquetamiento? ¿O sea Ernesto? ¿Mandas un correo a la lista? Bueno, como idea, estuvimos en el BOF de Devian Women en la mañana y bueno, pues sí hay interés en hacer aportes un poco más técnicos, más allá pues de quedarte con traducciones o organizar eventos. Y bueno, con Fitor y Gemma íbamos platicando ahí en la arboleja y quedábamos en que podemos ocupar, no sé, una esquina de un salón cuando hacemos el pizabash o no sé, quedar un fin de semana en la casa de alguien y hacer algo pues de ponernos a trabajar en cualquier cosa. Con Byron incluso estaba platicando y retomando lo que hablaba Ulises Bituli en su charla hace días que en Devian existe una, digamos la carencia, tal vez no tan así, tan trágica la palabra, pero era una falta de aportes en la parte de arte, que incluso pues estábamos viendo el arte que se eligió para Wisi y sí está bonito pero no dice nada exactamente. Y aquí pues ustedes, Byron, Bojan y hay mucha más gente que puede aportar en ese sentido y que entonces podemos aprovecharlo también para aportar en esa línea hacia lo que es Devian. No con lo de empaquetamiento, es medio complicado y creo que la mejor forma es hacerlo totalmente informal, o sea, si no siento yo que tenga mucho sentido agarrar a un grupo grande, un auditorio y decirle, voy a enseñar a empaquetar cosas que la gente se aburre, entonces es más fácil como decir a Jimbo, quiere mantener un paquete en Devian, ah, perfecto, si yo tengo conocimiento, quedamos en mi casa un día, o sea, sin necesidad de que sea algo organizado, o sea, quedamos en mi casa un día, llevamos una Coca-Cola o una cerveza, agarramos a la computadora y lo hacemos. O sea, es más peering que tener un espacio grande, me explico, a veces muchas veces dar algo de empaquetado a un grupo grande, no tiene nada, nada de sentido. No sé si ya lo tocaron, pero, porque viene tarde, pero el sitio de Devian Needs está horriblemente desactualizado, o sea, no tiene nada del DevCom de ahora, entonces, necesitamos, o sea, no sé si reseñarlo o simplemente rellenarlo de información, o cambiar la estructura para que sea un poco más estático que un blog que necesita más movimiento. Yo, con lo del sitio, pienso yo que deberíamos rediseñarlo, decidir bien si queremos seguir con esa plataforma, si nos sentimos cómodos con eso, y después decidir, bueno, cuál va a ser el contenido, cómo vamos a alimentar el sitio, porque somos así que nos agarra un arranque dos veces al año y tenemos cinco actualizaciones en una semana y después muerto. Sí, esa era la idea, cuando subí el sitio, algo así rápido, que estuviera un poquito más vistoso que el que había antes, pero quedó abierta de cualquiera que quisiera cambiar la plataforma o actualizarse, incluso a alguna de las comunidades le di acceso para que puedan publicar ahí, tampoco nadie, o sea, nunca se hizo. Por el momento, administrador, vos, Aura Lila, y yo. Ah, bueno, leíste, Jalabra. Fue la última noticia que hay ahí, creo. Ah, sí, ahí. Siente el Debian Tour, sí. Entonces no sé si nos podemos reunir para discutir eso, a ver qué plataforma usar y eso, y bueno. No, yo quiero decir que algo claro, claro, y que ya nos pasó, por ejemplo, con el sitio de Ubuntu nos esforzamos un montón, muchas personas, o sea, sí hubo empeño ahí, o de Félix, o de todo, en arte, foto y toda la cosa, ¿verdad? Y es claro que lo que nos falta aquí es quien escriba, y el problema es que si nos encasillamos en que, no, yo soy programador, no genero contenido, pues a mí no me gusta generar contenido. Entonces, no sé, más bien, más que diseño, más yo creo que eso es lo de menos, yo creo que lo de menos sería contenido, pues, en este punto ahorita. ¿Y quién se toma cargo de eso? ¿Quiénes son los comunicadores? No, simplemente que no sea un blog, pues, o sea, sea algo más estático, más sencillo, y solo poner unas noticias y ya está. No tiene que ser algo súper complejo y súper alimentado, porque, nada más estática, porque, por ejemplo, las noticias, ya todos nos llegan por todos lados y no tenemos que estar repitiendo, ya pasa esa época, creo yo. Y sí, tenemos que ver muy bien qué es lo que queremos tener en el sitio, es lo que queremos mostrar, para saber qué plataforma vamos a usar, que ese es el primer paso, entonces. Ver qué queremos, ver si queremos, qué tipo de cosas queremos poner en el sitio, para que sí miremos qué es lo que necesitamos. Sí, podríamos hacer algo, podría ser algo, es como un plan, no, agarrar los feed de los blogs. Pero esa discusión la tenemos que hacer ahora, no, hagamos un grupo de trabajo y ellos van a encargarse de eso. ¿Quién va a mandar, quién se encarga de formar un equipo? Hay dos voluntarios, dos personas que lo van a hacer, Victoria lo hace. Ok, perfecto. Pasamos al siguiente punto, entonces. El siguiente punto era los eventos hacia afuera, eso yo no lo miro como algo tan urgente que deberíamos hacer nosotros ahora. Lo del Deviantour fue una muy buena idea, tuvo bastante aceptación y creo que deberíamos retomarlo en algún momento, pero ahorita creo que lo más es descansar, lo más importante es fortalecernos nosotros primero y ya después retomar eso. No sé qué piensas. Me parece bien, solo me gusta la idea de hacer un Deviantour bus en algún momento, pero creo que no hay problema en esperar unos meses con eso hasta que tengamos más nueva energía, pero creo que va a entrar ahora dinero y la idea creo que por lo menos que está ahí en el aire es hacer el tour con el bus y a mí me gustaría hacerlo, no sé ustedes. No sé, yo creo que más que hacer como más eventos, por lo menos creo que podríamos aprovechar el espacio del DevConf y todo el impulso que esto ha traído para ponernos a trabajar, pues así como para colaborar con el proyecto. Por lo menos yo creo que hay algunas personas que están interesadas en hacer algo ya más en serio. Creo que también de que después de este gran trabajo, cada quien va a buscar cómo descansar también, pero también podemos trabajar en conjunto, no sé. Después sería lo del Deviantour y eso. Creo que estas dos semanas también han servido para conocer gente y para ver dónde podemos calzar cada uno de nosotros dentro del proyecto. Creo que también hay que ver que como estamos aquí juntos, nunca hubo una reunión de Deviantour en Nicaragua con tanta persona aquí ahorita, entonces la verdad ahora… No, pero está, no, es que significa que nuestra comunidad ahorita como Deviant está creciendo, hay caras serias nuevas aquí que es lindo tenerlas. Yo pienso que está bien ahora enfocarse más en encontrar también cómo somos como comunidad, en cómo podemos colaborar con el proyecto en sí. Ok, entonces antes de pasar al asunto serio, lo último de eventos, Mini DevConf 2013, Nicaragua. Leo, fuera. Bueno, es una idea que hemos estado hablando con Félix y con Norman, de aprovechar también esto de la DevConf y todo el auge que hemos tenido. Nos parece una gran lástima que hay muy, muy pocos compañeros de Centroamérica que no vinieron a la DevConf, a pesar de tener tan cerca, pues hubo muy pocos. Entonces queremos ver si el año que viene organizamos una mini DevConf, así centroamericana, como la que se hizo en Panamá. Bueno, quería hablar justo de eso, no es necesario tanta organización para eso, me explico. O sea, en Panamá, por ejemplo, lo único que teníamos era el lugar donde fue, que lo consiguió alguien que estaba ahí, y el lugar donde dormir. O sea, si me explico, Teodolinda puede ser… O sea, necesitas algo muy pequeño y se puede pedir dinero a Deviant, o sea, se puede pedir para patrocinar viajes de la gente de Centroamérica y de alguna gente de Latinoamérica, y si se puede hacer, dos, tres días. No, sí, en realidad no es tanta organización, pero sí hay organización, puede haber que organizarlo de alguna forma. Entonces, no sé, solamente le hemos hablado Norma, Félix y yo, no sé si alguien más quiere comentar. Fuera de micrófono, o sea, lo digo por el hecho de que la gente no tenga miedo, o sea, a lo que voy es que mucha gente le está diciendo ahorita a mi DevConf y después de todo este rollo de DevConf, creo que alguna gente dice no, yo no. Bueno, no sé si este es el momento para hablar de eso, pero creo que también sería bueno que en nuestras actividades tomemos en cuenta la participación de algunos miembros, miembros o miembros de la comunidad en el DevConf 13 que va a ser en Suiza. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que irlo viendo, ir haciendo actividades para recoger fondos, para poder conseguir el boleto de una o dos personas que vayan en representación de la comunidad. No sé, pues no sé si este es el momento o lo vemos después. Sí, yo creo que es muy importante que nosotros sigamos participando en estos espacios. Obviamente sí, deberíamos ir lo que podamos de nosotros para ir a Suiza. Lo que yo quería comentar es que yo estoy proponiendo el FoodCon de Fedora Latinoamérica el próximo año que va a ser a mediados de julio. No sé si se va a dar, pero me alegra mucho que tengamos planes para la comunidad que están con bastante entelación, con bastante planificación. Entonces, para que unamos fuerzas y no choquemos. ¿Quién tiene pensado o tiene planes? Sé que está muy largo ahorita, pero tiene planes de ir a Suiza el año que viene. Pero creo que la idea, es decir, está bien, verdad, si alguien puede conseguir los fondos para ir a Suiza, pero yo me refiero, a lo que me refería es más en representación de la comunidad. Es decir, que además de las personas que puedan ir por su cuenta, que la comunidad pueda enviar a una o dos personas para que nosotros siempre tengamos participación en los TEDCONF. Esa es un poco la idea. ¿Alguien más? Bueno, siguiente punto entonces. No sé por qué me envíenlas a mí, pero bueno, yo sé que… Vos sos el que tenés la información ahorita del… No, la información está en la lista. Salió hace unos tres, cuatro meses, me escribí a la lista, lo puedo hacer un resumen. ¿De qué estamos hablando? De dinero. Ah, sí. Sí. De que pienso que con la TEDCONF va a entrar cierto dinero, de hecho ya sabemos cuánto, por el momento van a ser entre 700 a 1000 dólares, que nos va a servir para varios eventitos, a través de la Deviantour o mandar a alguien a Suiza, quién sabe. Entonces yo pienso que deberíamos ver cómo lo hacemos con el dinero, porque está… No porque desconfío, sino porque veo que está mal organizado. Simplemente las cosas que compramos y luego vendemos, luego queda por un lado algo y pienso que deberíamos tener eso transparente, abierto, limpio, para que tengamos algo a base, para que podamos decidir, lo queremos para eso o lo queremos para otra cosa, pero tiene que estar no distribuido sobre tres personas, que uno tiene 50 dólares allá, el otro tiene una caja con 30 para allá y el otro se compró cinco camisetas y las está vendiendo. Pienso que debería, valdría la pena formalizarlo y se habló hace unos tres meses en la lista, un poco, pero luego como se no terminó, lo único que quedó fue como que Diana fue propuesta y aceptada también en la lista por la persona que se encargaría del dinero, más una persona más que nunca se definió. Entonces yo creo que, no sé, todos estamos de acuerdo que debe ser transparente, que todos deberíamos tener acceso de dónde viene y a dónde va el dinero, ¿no? Hablando un poco sobre la experiencia de Junto Nicaragua, yo creo que no solamente basta con que se designe un grupo de gente y que se abra una cuenta bancaria, yo creo que sí debería esas personas que manejan dinero hacer un informe cada seis meses, por decir algo. Perfecto. De cuánto hay, de cuánto se ha gastado y eso. Perfecto, muy bien. Ok, entonces por el momento está Diana y creo que Diana está un poco en feliz de estar solita ahí también, ¿verdad? Y además como que los fondos, los que existen, por lo menos por mi parte y por la parte de ti y creo que ahora Lila, los tres nunca hemos como realmente dado el dinero a Diana, entonces hemos fallado en eso y deberíamos creo que formalizar todo eso un poco. Yo le sugería a Leo ayer de que no sé cómo vamos a creer como comunidad de bien, tener una cuenta más comunal en nombre de dos personas o bien hacer como hicimos con Detcon, física abrir una cuenta y le dar acceso a tres, cuatro personas para que puedan estar monitoreando las transacciones. Podría ser una opción. Pienso que vale más tener las dos personas que se encargan de eso y ellos van a buscar la solución más adecuada. Ok. Solo para comentar, ¿pues? ¿Estaba esta otra opción? Si no, pues no es. Bueno, sí. Cualquier cosa. No sé, una pregunta interesante. ¿Vos estás de acuerdo, Diana? Pues a mí me gustaría que participara más gente, o por lo menos dos personas, pero que ya tengan como, que sean reconocidas en la comunidad, que sean responsables, porque realmente es bastante peso. Y hay que buscar transparencia, sobre todo. Si alguien más quiere, yo le cedo mi puesto, pero… Creo que serviría mucho tener a alguien también con alguna experiencia en contabilidad o por lo menos nociones básicas. Porque eso aquí nos ayudó bastante en la edad de contener a Henning, por ejemplo. No sé, pero lo que estamos aquí creo que es solo yo. Bueno, yo manejo un poco eso, ¿no? Yo también manejo contabilidad. Sí, yo manejo contabilidad también. Gran parte de mi carrera es eso, así que… ¿Voluntario? 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 ¿Voluntario, manos al día? No, simple… ¿Sí? Sí. Sí, perdón. Este, debido a las actividades que desempeña uno, ustedes saben, pues, lo llaman de un lugar a otro. Yo soy ingeniero electrónico y además soy estudiante de contaduría pública y finanza. Este, podría participar en hacer algunas revisiones, pero cosas de responsabilidad, así como tienen ustedes que están mencionando, que ya se conocen, ¿verdad? Ya tienen una trayectoria. Este, me gustaría colaborar así de esa forma, ¿verdad? Por lo menos. Sería interesante tener, o sea, alguien como él, porque no se ha involucrado tanto, pero puede vigilar externamente sin ningún vicio, o sea, por decirlo así. Me parece genial tener dos personas encargadas y una persona que controla, que supervisa y que, digamos, los informes, se manda a él y se comprueba, ¿no? ¿Lo dejamos en dos personas o ya que hay varios voluntarios? ¿Qué opinan? Por el momento, solo Diana y Gemma, ¿no? ¿Voluntarios? ¿O alguien más? ¿Voluntarios? ¿Voluntarios? Levanten las manos, voluntarios. Yo creo que además de las personas que van a estar encargadas de manejar los fondos, sería buena idea también poner, designar uno o dos fiscales. Es decir, no sé si esa es la palabra fiscales, es decir, alguien que… Auditores. Sí, como lo que estaba proponiendo, su nombre, disculpa. Como lo que está proponiendo Yera, es decir, una persona con conocimientos contables, pero que sea un equipo también, dos personas, una o dos personas, no sé. No sé si lo estamos complicando demasiado, pero, o sea, simplemente con tres personas para manejar esa cantidad, no, más que suficiente. No son 200 millones de dólares. Sí, sí, no, entiendo, pero el punto es que es una responsabilidad bastante pesada, ¿no? Es decir, en el sentido de que de repente se quedan solo esas dos personas trabajando y el resto se desentiende y como una forma de involucrar también al resto. O por lo menos, no sé, una idea. No sé, es que tenemos como, vamos a sacar en seis meses tres veces dinero y tres veces entra. No creo que es como una gran, gran, gran cosa. Lo que hay que hacer es la responsable y enviar el informe cada seis meses. Pero no es ni complicado, hay que ser responsable y nada más. Y no creo que es gran cosa. Tres personas me siento ya más que suficiente. Entonces sería Diana, Gemma, ¿quién más? Victoria. ¿Y? Victoria se había también. ¿Denis todavía? Esos son los voluntarios. ¿Quién ahora? Podemos decirlo en la lista para que sea más público que solo nosotros que estamos acá. pero que queden los tres candidatos, por decirlo así. Me parece bien, discutámonos en la lista y ya presentamos las personas que están nominadas, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo seleccionamos? Por consenso, creo yo. ¿Por qué? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿algo más que quieran discutir? Sobre algunas cosas que se compraron para la DETCONF, como las cafeteras. En verdad eso es lo único que tengo en mente ahorita, pero quizá hayan otras cosas que hay gente interesada en comprar. ¿Cómo vamos a manejar eso? Bueno, va a haber cosas que nos van a quedar a nosotros en la comunidad. Los búfalos nos van a quedar a nosotros, ¿verdad? Sí, estos ahí arriba. ¿No va a quedar la bandera? Sí, nos van a quedar algunas cosas, pero yo creo que Fernanda, la pregunta fue más sobre las cosas que nos van a comprar, porque las cafeteras, hay unos que si quieren de Taiwán, se quieren llevar una cafetera. ¿Eso es de DETCONF? Eso es de DETCONF, eso entra al presupuesto de DETCONF, no tiene que ver con nosotros. Y las cosas que se quieran, sí, hay que ver con quién maneja las cosas que quieran. No necesariamente tiene que ser la misma persona, pero sería tal vez bueno que haya una persona que lleva un inventario donde nosotros podemos ir y decir, mira, yo necesito la bandera, ahí te la presto. Por lo menos mi experiencia con Trupa fue que las cosas que luego teníamos, aunque la cuidaba y era centralizado por mí, de repente se perdieron las cosas. Claro, es que simplemente esa experiencia que alguien luego toma después de un evento y sería bueno tener una persona donde sí hay que como prestarlo y regresarlo. Yo me ofrezco. Para mí está genial, si Leo lo hace, es el que más contacto tenemos, creo que es el camino más corto, no sé. ¿O puestas? Vivo a mitad de camino entre todos. Vive cerca de mi casa. Entonces habría que hacer un inventario de todo lo que nosotros tenemos después de la DETCONF, ¿qué es lo que nos queda aquí? Podemos hacer que nos envíes, igual como lo del dinero, un informe cada seis meses para saber cuáles son las nuevas cosas, cuáles son las que se han perdido o se han destruido. Ok, genial. Sobró bastante café. Creo que esas también son decisiones que deberíamos tomar después que vamos a hacer con esas cosas, ¿no? Como el café, el azúcar, no sé. Sí. Futuros eventos, sí. Por cierto, hoy tuve la oportunidad de hablar un poquito con Martinique y no, estaba diciendo que mañana viene alguna gente a recibir algunas cosas para que sepan y a ver cómo nos vamos a... Hoy en la noche se recibe parte de las cosas en el Hack Lab, vamos a hacer entrega, vamos a hacer limpieza y todo eso. Pero eso ya es cosa de DETCONF. Sí, no. Nosotros no tenemos nada que ver con el DETCONF. Todos estamos claros lo que vamos a hacer, lo que tenemos planificado para la ceremonia de clausura. Yo lo entendí. La leemos un poco más. Sí. Sí. No, tomámoslo acá porque no tenemos tiempo en otra cosa. Pero que no esté en vivo. Después. Bueno, no sé. Pero, ¿qué tiempo es? Bueno, ¿alguien más quiere...? ¿Algo más que discutir o...? Sé que viene tarde, ¿verdad? Y no sé cómo están organizados ustedes, si tienen alguna personalidad jurídica, algún tipo de sociedad, qué tipo de figura jurídica están contemplando, ¿verdad?, para tener un soporte y beneficiarse de algunos beneficios de ley, ¿verdad?, que hay. Uno de los que comenté yo en una de las reuniones fue la cooperativa, porque la cooperativa hay un perfil, ¿verdad?, es sin fines de lucro, se está exonerado de impuestos para la importación y pago de impuestos y solo se llevan los libros básicos de ingreso, de egreso y hay un tercero que es de los afiliados. Yo creo que, bueno, en general nuestra comunidad se organiza por una lista de correo, que sería bueno que te inscribas ahí. Lo otro, al respecto de la persona legal, había como esfuerzos dentro de las comunidades, diría, de crear una ONG, también se pensó en cooperativa, eso creo que más que todo debido a la DEPCON y la energía que nos tomó, se paró un poco. Adelante, en otro contexto en la lista, creo que deberíamos discutirlo y ver, creo que una persona legal, no tal vez solo de una comunidad, sino como en general para software libre, nos ayudaría para varios eventos. Creo que eso quedaría fuera de la lista de Debian, o sea, es una discusión ya de la comunidad en general. Te vamos a pasar las dos listas, entonces. Sí. Otro tema, que sobre las comunicaciones, las cartas, las notas de prensa y todo eso, que ahora con Leo, bueno, que para mí es un tema importante que se escriba con un lenguaje inclusivo, no solamente por un uso de las palabras, sino por una cuestión política, creo yo, de reconocimiento y de afirmación de que nuestra comunidad es incluyente, pues, que creo que lo es. Entonces, creo que podemos hacer un esfuerzo, entiendo que a veces es cansado, que no estamos acostumbrados y acostumbradas a hablar así, y que cansa, ¿no? Yo sé que cansa, pero yo personalmente no me siento incluida con un lenguaje que apunta solamente a nombrar lo masculino, y creo que se puede hacer un esfuerzo por encontrar palabras que sean neutras y que nos cubran a todos y a todas. Entonces, quería plantear el tema, pues, porque siento que ya ha habido como varias ocasiones cuando hemos escrito cosas en conjunto que siempre tenemos como ese punto de discusión. Creo que es algo que podríamos tal vez hablar ampliamente, y yo por lo menos me ofrezco, si es posible en el momento, digamos, tratar de hacer cambios, pues, o de revisar, o de proponer formas de que sea así, si están de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo, bueno, si lo haces de una manera, como decís, de todos y todas, y esto, si me le pones X a las vocales, ahí sí, no. Sí, pero totalmente de acuerdo, y gracias por proponerlo y proponerte para revisarlo. Yo también estoy más que de acuerdo, yo pienso que es algo que se debería hacer, y es un esfuerzo, y creo que es tal vez algo donde realmente tú puedes también apoyarnos y enseñarnos, y apoyarnos, sí, hay respeto de las X, pienso que cada uno tiene que encontrar su manera de manejar ese tema, y personalmente no me gustan las X tampoco, yo prefiero la arroba, pero hay varias maneras, pero simplemente pienso que como muchas otras cosas, es algo que hay que luchar por ello, y si tú quieres hacerlo dentro de nuestra comunidad, adelante, no tienes que pedir permiso, es hacerlo. Yo también estoy de acuerdo, pero si yo comienzo a leer un texto que dice usuarios y usuarias, personas y personas y personas, no sé, no, o sea, tal vez personas y usuarias podría ser algo más neutro, ¿no? Pero desarrolladores y desarrolladoras, sinceramente, a mí me quitan la ganas de leer algo así, sinceramente. Yo también estoy de acuerdo con la idea, pero siempre respetando la forma como está el lenguaje ya creado y sustentado, no estoy de acuerdo con que pongamos arrobas, no estoy de acuerdo con que pongamos X, y pues sí sé que es cansado, pero no molesta tanto el de usuarios y usuarias, personalmente yo no me siento ofendida si veo un texto que dice usuarios, porque sé que es un género neutro hasta cierto punto también, no necesariamente tiene que decir solo los hombres usuarios, ¿verdad? Pero ya, como habíamos dicho, es una cuestión ya de cada quien. Por ejemplo, Fernanda sí se siente un poco, no le gusta la idea, a mí no me molesta, pero sí es una opción válida, viendo que ahora debemos ser un poco más inclusivos, ¿verdad? Y sí, vuelvo a repetir, me parece bien idea, siempre que se respete el lenguaje como ha sido conformado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Fernanda, que necesitamos manejar un vocabulario más inclusivo, y por lo menos lo que son documentos, los sitios oficiales, por decir de alguna forma, o comunicaciones formales de la comunidad, deberían de ser escritos de esa forma. Ahora, comunicación informal, yo creo que eso cada quien lo maneja como mejor le parezca, a mí no me gusta la X, pero me gusta la arroba, pero eso es algo, es decir, para comunicación informal, no. Como ya estamos como hablando cosas que no importa tanto, yo quiero anexar algo a eso. No, no importa tanto. No, sí importa, pero digamos que no, estamos como hablando sobre arrobas, no sobre el asunto de hacerlo. A mí me gusta mucho, se puede decir, una vez usuarias y después como desarrolladores. Bueno, eso no está bien, al revés, tal vez, es simplemente como cambiando el género varias veces en el texto. Es una manera también de integrar sin duplicar todo. Bueno, creo que ya nos falta poco tiempo. ¿Algún otro asunto? Solo una última, bueno, nosotros cuando nos reunimos la primera vez, verdad, que estaba Eduardo, Diana, no, no estaba, Leo y Walter hicimos uno, como un documento de identidad, una misión, visión, objetivos, eso está, es decir, contamos con ese documento, que es como identidad, ¿no?, quienes somos. Podemos retomar ese, no sé cómo se llama eso, bueno, ese documento, pues, lo podemos retomar. Página de wiki. Página de wiki. Documento y documenta. Bueno, este, próxima reunión, ¿cuándo nos volvemos a reunir? Sería bueno que nos reunamos ahora, bueno, ya que la mayoría hemos estado trabajando duro estas dos semanas, propongo que en la próxima reunión nos reunamos, comamos algo, una pizza o algo, qué sé yo, algo relajado. ¿A San Ramón? ¿Dónde, Carla? Sí, está bonito hacerlo, pero yo creo que en la próxima semana es difícil que nos movemos y, bueno. Sugiero que nos reunamos en una casa y que cocinamos entre todos y así compartimos, ¿no? Aquí en Managua, me parece bien. ¿En un par de semanas? Como en los tiempos viejos, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Va a decir algo? ¿En un par de semanas? Entonces pongamos la fecha. Y en agosto viene la fiesta. ¿Antes del primero? ¿El fin de semana antes del primero cuál es? ¿28 o 29? A mí me gustaría que pusiéramos una fecha ahora, ¿saben por qué? Porque mañana nos vamos todos y cada quien para su casa y no nos vamos a querer volver a ver la cara en quién sabe cuánto tiempo. Vamos a estar hartos de todo. Entonces pongamos una fecha ya, por lo menos para que sea nuestra próxima actividad, por decir algo como grupo. ¿Está bien? 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 ¿Lugar? ¿Dónde? ¿No sé? ¿Puede ser invitación? Bueno, cualquiera. No, 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 como quieran. ¿28 ante la Managua entonces? ¿Ok? Gracias.